En relación con el registro y control del tiempo por parte de los pueblos mayas, antes de la llegada de europeos al nuevo mundo, este pueblo estableció una serie de calendarios u ordenamientos con el tiempo. El año del aliento, según la milenaria cultura maya que se prepara para recibir el año 5128 de su historia, por eso el día de hoy realizaron diferentes actividades para conmemorar este inicio. Son 18 meses de 20 días cada uno, sumados quedan 360 días, pero entonces los 5 días es el que le llamamos el hoybel, la semana sagrada de espera. Esta semana sagrada, este es el momento para analizar, para evaluar el año que se está yendo, qué se pudo hacer y qué no se pudo hacer. Para iniciar la celebración de este nuevo año, se realizó una ceremonia donde se invocaron diferentes energías. Se utilizan las velas, por ejemplo, las velas de color rojo son la energía, la salida del sol, el espíritu del día, del amanecer. El color negro es el color de la noche, es el ocaso, es lo oscuro, pero también es la muerte. La muerte no significa pérdida o destrucción, sino que más bien es el descanso. Así también el significado de la candela blanca, es el espíritu del aire. Así también la candela amarilla, es el corazón del agua, es el corazón de la semilla. Significa la germinación, significa los nacimientos, los embarazos. Para la cultura maya, este es el año del aliento, el año 5128, pero por el estado en que se encuentra el país, da una imagen del año del desaliento, por lo que la cultura maya lamenta mucho. Digamos, la pérdida de valores, la pérdida de la cultura, porque la cultura maya en sí tiene mucha riqueza, tiene muchas propiedades, es profunda. Por ejemplo, hablemos de un calendario maya. Digamos, cómo pudieron los mayas formar ese calendario con tanta sabiduría. Existe, digamos, el calendario de 265 días, por ejemplo, que es cuando un niño se engendra y nace a los nueve meses, es guiado por la luna, ¿verdad? El movimiento de la luna. Entonces, esto es un calendario, digamos, que los mayas pudieron formar. Pero entonces, hablemos del otro calendario de 360 días, que se complementa con los cinco días del guayé o de la espera. Guatemala, tras varios años de guerra interna, sufrió la pérdida de cultura, de tradiciones. También por esa guerra se lamenta que se haya perdido gran parte de la descendencia maya. Durante el conflicto armado, la población más afectada fueron los mayas. De esa cuenta, por ejemplo, si recordamos, la política de arrasamiento destruyó a 449 aldeas y estas comunidades eran eminentemente mayas. Y las más afectadas en este caso fueron las mujeres, ya que las mujeres son las dadoras de vida, las que traducen las costumbres, las mujeres las que practican todas las tradiciones y también son las generadoras de vida. Entonces, de esa razón se llamó de un genocidio, etnocidio, porque además de que se pensaba quitarle el agua al pez, se pensaba también destruir a la cultura maya. Por eso fue que las mujeres fueron las más afectadas. Para muchos medios han visto como marketing el 21 de diciembre de 2012 por supuestas profecías mayas como el final de este mundo. Pero para varios descendientes de esta cultura, solo es el inicio del quinto sol, la terminación de un ciclo y el comienzo de una nueva era. Y no es precisamente el fin del mundo, como mucha gente que no es maya, pues habla, menciona que es pronto el fin del mundo. Los mayas en un momento han hablado del fin del mundo. Es el cierre, digamos, lo del Bactún, es el cierre de una era y el inicio de otra. Y esperamos como mayas que la nueva era que se avecina también en diciembre, pues también sea de mucha esperanza, de mucha bendición, de mucha fortaleza para la humanidad. El 21 de diciembre no es el fin del mundo, como muchos lo han dicho, solo es el cambio de un ciclo. Para varios descendientes mayas es el tiempo de cambios, de esperanza y de encuentro con la madre naturaleza y el cosmos, armonización de la humanidad con el Cajau y con todo lo creado. Y lo que se quiere ahora es recuperar esta cultura. Reporte especial de Iván Figueroa, Lester Navarro, 4 News.